Amigas, amigos, muy buenas tardes. Nuevamente junto a ustedes, en esta oportunidad, con, yo diría, una serie de protagonistas. Recién me ofrecieron un micrófono de una radioamiga porque está escrito que yo no puedo apartarme del micrófono. El día que me muera me van a enterrar con un micrófono. Aquí hay múltiples simuladores de vuelo del transportador donde los astronautas ensayan sus tareas antes de cada viaje espacial. ¿De qué atendienen? De Marte. ¿De qué atendienen? Y ya que hablamos de seguridad, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Yo quiero recordar, junto a imágenes, la gente que ha llevado la voz hasta las pantallas de ustedes. Un maestro que por su marcada personalidad dejó un espacio vacío. Raúl Matas. Y por eso se hizo inolvidable. Manu Gatica. Yo tengo una enfermedad mortal que en mayor o menor nada la tenemos todos. Cada día soy un día más viejo. Pide, me llegué al espejo y me reactivé a mí misma. Crápeta, no, 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 que yo lo he visto. Prepara una buena comida para mis amigos. Tengo comida hecha en casa. Bienvenido. Gracias por su traída. Fíjate que yo encuentro que aquí está como bien calentito. Estamos muy relajados en este instante. Chilo. 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 Tener una entretención en la casa o donde sea, o donde quiera, siempre es muy bonito. Tenía un malagradecido si dijera que no estuviese aquí. Realmente no sé cómo agradecer. Esta cuenta y la del próximo año también. Mira estas uñas y fundas por ti. Lo que está en el tráfico en la tierra del túnel. ¿Ha visto el tanto más grande de su vida acá? Y si hablas de lo que ocurrió en los andeles, caerá sobre ti la maldición. Sí, él sí, pero yo no. ¿Y sabe una cosa? Esto se va a saber, señor. ¡Esto se va a saber! Bueno, y ahora espérenos un minutito porque ya volvemos. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que están acá. Hay muchos países donde nacer. Cada cual tiene el perfecto derecho a sentirse orgulloso de su tierra. Pero por Dios que vale la pena haber nacido en esta, en este Chile nuestro. Gracias a todos los que están acá. Gracias a todos los que están acá. Gracias a todos los que están acá. Gracias a todos los que están acá.